Y ahora sí, el último video del día ¿Y qué video, verdad? No sé, estoy muy a la expectativa Estoy muy emocionada Y quiero decir que el video Anterior de él me encantó Así que estoy Feliz A ver qué sale, la verdad es que yo vi el teaser Yo no vi nada Se ve que va a ser una canción chida Obviamente enseñando sus atributos físicos Pero creo que me va a gustar la canción Siento que va a tener una muy buena coreografía Que obviamente va a ganar algunos premios Ok, I'm ready Entonces, oye ¿Y qué va a pasar si los premios llegan y también llegan un set? Se sentaron juntos Y veremos qué pasa El corazón Pero bueno, vamos a darle Una, dos, tres Alas Así soy yo también Que he marcado Esa ritmo está chida Muy sensual Muy sensual Está muy musculoso el one ¡Guau! 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 Hasta parecen de mentiritas esos cuadritos de aquí ¿Puedo tener un carro como ese? Sí, claro Pero primero me compras uno de mí, ¿vale? Es que puede ser una mentirita, no parece que son reales La ingeniería que la edición de mensen ¿Qué te pareció? Ahorita no puedo hablar, joven. Ahorita no, joven, espéreme. ¿Sabes a quién se me figuró como que ese cuerpo de sus pectorales que tiene? ¿A este conductor que se lee en el programa Running Man? ¿Cómo se llama? No, este, Jungkook, también se llama Jungkook, ¿no? Así como que una persona así bien acuerpada que se mueve así como todo. Pero la verdad es que, wow. Creo que está muy padre la canción, el concepto. Y obviamente cumple con lo que yo creo que quiere mostrar Wano. Y yo creo que le va a ir muy bien. O sea, me convenció la canción y ya escuchamos también el preview del álbum. Entonces yo creo que va a ser una muy buena adquisición y una muy buena compra para los fans de Wano o de Monsters. Es súper diferente a la canción que sacó hace poquito, a la balada. ¿Cómo se llama la balada? Losing You. Losing You. O sea, esta es una canción movida, es una canción donde explota sus atributos físicos y baila increíble. Y tiene una voz muy linda, pero sí creo que sabe para dónde jugarla, pues. Y al final ahí se vio y ahí aventaron toda la carga al lanzador para hacer este debut en solitario de Wano. Wano. Wano, perdón, de Wano. Increíblemente fuerte. Y sí, va a ser un lanzamiento muy exitoso. O sea, de verdad va a ser muy exitoso y no nada más en la parte coreana, sino como a nivel global. 10 de 10, oiga. Entonces, bueno, si les gustó el video, ya saben, déjenme un comentario. No olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos para la próxima. Bye. Bye.